Sabemos que para nuestros clientes es importante conocer la ubicación real de sus pedidos de cemento. Por esto, en Argos ponemos la innovación al servicio de nuestros clientes a través de la herramienta GAPE para la ubicación en tiempo real de sus pedidos. Por medio del sistema GAPE, nuestros clientes recibirán un mensaje de texto SMS, en el cual encontrarán un link para el seguimiento de la ubicación de sus pedidos por medio del Sistema de Posicionamiento Global GPS. Este link muestra en un mapa georreferenciado la ubicación en tiempo real del vehículo que traslada su pedido. El sistema solo aplica para pedidos SIP. De esta manera, nos convertimos una vez más en verdaderos facilitadores de servicios que generan valor, con fiabilidad y confianza a nuestros clientes. Argos. Luz verde.